Tomando en cuenta que va a ser su debut este jueves por Copa Subamericana ante el conjunto de Nacional de Ecuador en condición de visitante. Super Sport 365 Está llegando ese partido que tanto estamos esperando así que con todo, tratar de recuperar lo más rápido posible el cansancio del anterior encuentro y a buscarse lo que va a ser esta Subamericana porque sabemos que solamente tenemos todo el partido para poder aspirar a una nueva instancia. Eliminar a el Nacional de Ecuador de la Copa Subamericana Así de motivados están los Santos para su cuarta participación en este torneo internacional Actualmente San José no conoce de derrotas como visitante en el 2018 Creo que las veces que salen más fuera hemos traído puntos importantes contra equipos grandes Así que nada, contento por ese lado y ya pensando en el viaje va a ser Ecuador y el Nacional. Para este partido Eduardo Villegas no tiene ninguna baja en sus jugadores Toda la carne al asador Pero, ¿qué se conoce del Nacional de Ecuador? Sabemos que en la primera fecha el Nacional ha perdido contra Melec Por dos goles a uno Todo apunta a que el Nacional San José será un duelo reñido Ellos van a tener que ganar sí o sí por el hecho de estar local Nosotros tomaremos los recados Creo que tenemos gran equipo, tenemos un plantel muy extenso para pelear cosas importantes Y bueno, creo que estamos a la altura de las circunstancias Para este tipo de partidos todo suma Entre ellas la experiencia de Mario Bando Entre los libertadores y su americano tienen como 12, 14 partidos jugados Y la actitud de mostrarse de Carlos Franco Primera vez, así que con lo contento Con la oportunidad, hay que aprovecharlo al máximo Creo que es una vidriera muy linda para poder mostrarse Así está el panorama santo en la ciudad de Oruro Previo a su viaje a Quito, Ecuador Para jugarse la Sudamericana Super Sport 3-6-5 Activado el plantel de San José En busca de conseguir o traer un gran resultado de Ecuador Para el partido de revancha, Marcelo Esperemos, no va a ser tarea fácil Hablando de Copas, por si acaso Vasco da Gama Casi en dos horas y media, a las 3 de la tarde Va a llegar, va a ser tierra aquí en Santa Cruz Y se va a quedar dos días para luego viajar rumbo a Sucre Por si acaso, por lo que el conjunto brasileño está listo ya Para lo que será esa gran revancha La vuelta de la Copa Libertadores-Santa Wilson Muy bien, muchas gracias Marcelo Seguramente con ese informe a las 19 horas Así es, saludo grande Un abrazo, muy bien, muchas gracias Ya sabe, Copa Libertadores el día miércoles En la capital del estado Donde Bill Sermán está recibiendo al Vasco da Gama Y el día jueves Todos también estaremos apoyando Al conjunto de San José En su debut en Copa Sudamericana Tenemos más información Pero antes, realizamos esta pausa y seguimos